Están con sus amigos y correligionarios del narcosocialismo, que es la mafia de la droga en Iberoamérica, con ropaje ideológico de izquierdas. Ahí tienen en la bancada de un partido del Gobierno al abogado y representante de las FARC en sus principales negociaciones. Las FARC, señorías, la guerrilla comunista colombiana, cuya principal actividad es el tráfico de cocaína. No lo digo yo. Lo dice la DEA, la Organización Antidroga de Estados Unidos, que considera las FARC, junto con el Cártel de los Soles de Maduro y sus militares, la mayor organización de tráfico de cocaína del mundo. Pues ahí tienen sentado a don Enrique de Santiago Romero, natural de Madrid, de profesión, la defensa de los intereses de las FARC, es decir, de los narcotraficantes, de los secuestradores y de los violadores de menores en Colombia. Enrique de Santiago, secretario general del Partido Comunista y mano derecha de Iglesias, o al revés, no lo sabemos. No es extraño. En realidad, las FARC, como tantos otros, obedecen al final al mismo mando común del Foro de Sao Paulo, al que ahora le quieren llamar Grupo de Puebla. Nosotros pensamos que Cártel de Puebla sería mucho más adecuado. Una auténtica mafia internacional. Gracias.